La destreza, la adrenalina, el vértigo se conjugan todos en este momento del programa que vamos a hablar con nuestro principal referente del parkour que es el parkour, ahora nos va a contar un poco de saltar de un punto A a un punto B de un edificio a otro, de una casa a otra, diferentes puntos mayores o menores de distancia ya vamos a estar especificando de eso por lo pronto te digo que es el referente rosarino en nuestra provincia que va a estar en el mundial de parkour uno de los finalistas del mundial de parkour que se llevará a cabo en el mes de septiembre en Portugal, referente a Rosario, de la provincia de Santa Fe está aquí con nosotros, Lambo ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, felicitaciones antes que nada por haber llegado a la final en este torneo, en este mundial tan reunido al parkour No es la final No es la final Si bien los nacionales, o sea el torneo nacional y el Panamericano me dieron espacio o sea me dieron lugar a ser convocado para la Copa del Mundo, no es la final pero bueno, es un torneo muy importante Ganaste todos estos torneos, yo siempre que se trata algo, en materia de deporte son tantas las instancias tantas las instancias que a veces no sé cuándo es semifinal, no sé cuándo es la final no sé cuál es el torneo para medicarme, me pierdo muchísimo lo importante y lo crucial acá es que sos un referente de todo esto y no es poco ganar tantos torneos y llegar al mundial Es una trayectoria difícil por el lado del entrenamiento, por el lado del estrés mental que tenés en una competencia la preparación, pero bueno, en el nacional por un lado yo competí en freestyle y en habilidades en estilo libre y en habilidades, en habilidades que era en primer lugar pero eso es una competencia nacional nomás en freestyle, en estilo libre, quedé en tercer lugar y eso me dio espacio, me dio lugar a ser convocado para el Panamericano en el que quedé en el puesto 10 Claro, fue toda una catapulta, pero más allá de la cuestión de los puestos y de los rangos y todo eso que después son cosas que se dibujan caprichosamente lo crucial es que vos hagas lo que te apasiona y que puedas manejarte con toda esta destreza con tanta provecho inclusive y que lo hagas ver como algo súper fácil por favor no lo intenten en casa por favor no lo hagan así tan a la deriva contanos un poco de qué va el parkour de qué trata si bien estamos viendo en las imágenes El parkour se trata de ir de un punto A a un punto B de la manera más rápida y eficiente posible superando barreras físicas y barreras mentales Sí, wow, yo inclusive veo esas imágenes que las están pasando por ahora en pantalla y la verdad que es todo un flash contame un poco de punto A a punto B que hayas saltado la mayor distancia La mayor distancia ¿Qué has manejado? O sea, a lo largo, no sé, creo que 6 metros y... pero igual lo medimos en pies nosotros más o menos, no sé, 20 pies habré saltado y de altura 7 metros me tiré del puente del parque Alem esos son 7 metros Ok, ok y otras alturas que quisieras conquistar por ejemplo, si yo me dijese de un punto A a un punto B que quisiera saltar que tenés tal vez graficado como una especie de misión No, no sé o sea, eso se va dando Se va fluyendo según lo que vas viendo Exactamente no es como que tenga un objetivo claro de decir, bueno, me quiero tirar de esta altura quizás antes sí pero ahora lo veo por otro lado por el lado más del movimiento del desplazamiento de ser una persona útil de tener un cuerpo útil de poder usarlo Bueno, y eso requiere mucho entrenamiento pero no es que de vuelas a primera de un momento a otro vas saltando 70 metros de un punto a otro ¿Cuánto tenés que entrenar? ¿Cuánto tuviste que prepararte para lograr ese nivel de altísima competición? Yo estoy entrenando parkour hace 6 años pero bueno, toda mi vida mi madre me mandó a hacer deporte desde chiquito empecé con taekwondo luego atletismo natación, water polo hasta que llegué acá al parkour hasta que llegaste acá y cómo comenzaste o sea, llegás acá y cómo comienza un poco todo este movimiento qué es lo que te genera la intriga para que la libido vaya por ahí A mí siempre me llamó la atención el parkour desde chiquito que yo veía videos en Youtube de la gente saltando de pared a otra pared o de terraza en terraza de edificio en edificio dije, fue re loco quiero hacer eso pero bueno, no sabía por dónde empezar no conocía ningún lugar donde acá en Rosario se practique la disciplina hasta que llegó el 2018 en un acto del Día del Estudiantes fui a la plaza con unos amigos luego de ir a la escuela y me encuentro con dos personas practicando parkour me la acerco y a ellos me cuentan un poco más de lo que se trata e incluso me enseñan un poco Ahí va y comenzaste a hacer tus primeros movimientos tal vez un poco más sutiles Sí, siempre de a poquito ellos me siempre me cuidaban eran chicos de mi edad que iban a mi escuela que los que me enseñaron tenían la misma edad que yo en ese momento 15 años, 16 años pero bueno siempre se encargaron de cuidarme de enseñarme las progresiones para que yo no me lastime practicando al principio el parkour Ahora, es importante también la cuestión del enfoque mental bueno, muchas personas que van por ejemplo a las olimpiadas muchos deportistas sean hagan atletismo salto en garrocha lo que se te ocurra están preparados mentalmente para estar enfocados al 100% en el aquí y ahora cuando están realizando esa actividad para que las cuestiones mentales no distraigan ni repercutan negativamente en el accionar corporal ¿Vos cómo te preparás mentalmente para realizar estas actividades? bueno, yo siempre digo lo mismo está interesante que toques el lado mental porque no es solo lo físico como vos bien decís voy a poner el ejemplo de un boxeador que bueno, una persona que nunca boxeó y un boxeador la persona que nunca boxeó si vos la subís a un ring va a tener mucho miedo no va a poder no casa una porque no tiene la preparación física ni mental le da mucho miedo y no tiene la técnica el boxeador en cambio además de entrenar la técnica la fuerza la coordinación la velocidad tiene ese entrenamiento mental de bueno, ya estuvo boxeando con otros peleadores y más o menos ya sabe de lo que se trata en parkour es lo mismo a través de la práctica de la técnica vos tenés la seguridad de ejecutar los movimientos de manera segura sí al nivel del piso o al nivel de no sé tres metros seis metros siempre es lo mismo ¿se entiende? sí se entiende ahora en el momento en que estás como en una especie de caída libre podríamos decir no sé si lo estoy pronunciando bien pero estás saltando de ese punto A a ese punto B o saltando a 70 metros que es un poco tu récord personal sí no pasa nada por la mente sino el aterrizar ¿qué es lo que pasa por ahí? y antes antes de saltar mido el salto me posiciono de manera correcta me fijo de hacer bien la técnica y cuando estoy en el aire no pienso mucho la verdad ahí va es no pensar es conectar con el aquí y ahora en el momento que tengo que aterrizar voy a trabar los músculos de mi cuerpo voy a posicionarme de la manera correcta para recibir bien la caída ahí va creo que ese es un poco también el secreto de estar conectado al 100 con el aquí y ahora ¿qué es lo que produce también el deporte? claro exactamente una persona que no está conectada en el momento en el que está probablemente quizás se caiga si está pensando en otra cosa o está distraído no va claro te terminás lastimando ahora vas al mundial en Portugal contame cómo te podemos ayudar cómo podemos colaborar para que eso suceda para que que junte los fondos suficientes esto es del 13 al 15 de septiembre de este año contanos un poco cómo podemos colaborar con esta causa bueno ya que no no contamos este año con apoyo del gobierno nosotros esto es todo autogestivo los viajes el pago del hotel el pago de la de la inscripción los seguros todo por nuestra cuenta yo no llego con mi sueldo actual y a través de mis redes sociales estoy pidiendo donaciones o pidiendo que alguna marca que le interese el parkour o que le interese lo que yo hago yo como marca nada se me hable por alguna colaboración yo tengo en mi instagram abajo hay un link del cafecito una página que yo tengo para recibir donaciones y por otro lado alguna marca algún sponsor que esté interesado en apoyar esta disciplina en apoyarme a mi como atleta como deportista estará bienvenida para pasarnos tus redes sociales mis redes sociales yo en todos lados en youtube en instagram en facebook en tiktok estoy como lambo guión bajo psk y bueno nada ahí pueden encontrar mi contenido mis saltos mis competencias así es y mientras tanto preparado para competir para competir en el mundial en portugal en el mes de septiembre que ahí vas a estar ahí voy a estar ahí vas a estar gracias lambo por venir aquí a sumo seco muchas gracias a ustedes un verdadero placer breve pausa y volvemos con mucho más dame 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 dame